Hola gente, yo soy el Dr. José Castillo. El día de hoy estoy aquí con mi colega el Dr. Freiner que nos reunimos para hacer un videito. ¿De qué es el video de hoy, Freiner? El videito se va a tratar de cosas que deberías saber antes de empezar a estudiar medicina. O sea, cosas que deberías tú mismo auto-evaluarte y decir, no, mira, yo soy así, no pudiera o sí puedo. ¿La medicina es para ti o no? Bueno, básicamente lo que hicimos fue que tomamos algunas preguntas que nos hicieron los seguidores y las vamos a compartir y a dar nuestra opinión y nuestras críticas en este video. Si te parece bien, quédate aquí. Ok mi gente, lo que vamos a hacer entonces, vamos a empezar a leer unas cuantas preguntas y vamos a ir desglosándolas, como les dije en el link. La primera es, ¿el médico debe ser inteligente? Yo considero que no. O sea, porque es que no hay, para mí la inteligencia es relativa. Muchas personas pueden ser hábiles en otra cosa, otra en otra cosa, pero creo que cada quien tiene la capacidad para estudiar medicina, esa es mi opinión. Sí, mira, la palabra inteligente para mí es muy amplia, más de lo que se piensa regularmente. Puede ser que una persona no sea tan inteligente o no sea tan buena cogiendo exambres, pero sí sea buena haciendo trabajos. Entonces, hay personas que no son buenas haciendo trabajos, pero tienen una inteligencia social que también es importante en esta carrera. Quiero decir algo, que por ejemplo, en mi experiencia de rotaciones de hospitales, roté con muchas personas que eran excelentes durante las clases, que tenían buenos promedios, pero durante las prácticas no eran suficientes. O sea, no daban la talla como lo daban cuando estaban cogiendo clase. Eso es otra cosa, porque por ejemplo, hay gente que todavía son malos en la parte teórica, pero la medicina tiene un campo práctico, un campo quirúrgico, que quizás tú no eres tan bueno en la teoría, pero eres muy bueno suturando, poniendo tubo de pecho, haciendo cosas con las manos. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Exacto, pero lo mejor es conocerse y saber cuál es tu área donde tú fuertes y irte por ahí, ¿sabes? Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta en base a eso. Tú no conoces una persona que quizás tú la ves y tú dices, Concho, esta persona, para mí, para mí, en lo personal, no es una persona inteligente. Y se graduó de medicina. Claro, yo me encontraba mucho, mucho. Muchas personas, exactamente, son ejemplos de superación, son ejemplos para otras personas que, mira, ese muchacho con ciertos desórdenes, con ciertos desórdenes, logró graduarse de medicina. Ya quedó un poco más. Exactamente, pero logró, porque esta carrera es perseverancia. Sí, eso es así. Es perseverancia, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Listo, dale con la otra pregunta. La otra pregunta. ¿Le tienes miedo a la sangre? Ok. ¿Eso es un mito, o sea, una limitante para muchas personas? Exactamente, muchos estudiantes de medicina que le tienen miedo a la sangre, quieren estudiar medicina. Sí. Pero dicen, Concho, yo me conozco y tengo mis limitaciones, yo pudiera arriesgarme y entrar a esa carrera. Mira, muchas veces, eso es un mito que no está bien fundado. Por ejemplo, a muchos les pasa, a casi la mayoría, yo creo que lo normal es que si tú nunca has visto sangre, te des como un mareo, algo que se llama síncope vasovagal. Que eso básicamente es que tú te mareas y te desmayas en el momento que viste sangre por primera vez. A mí me pasó en la primera cirugía que estuve. A ti nunca te pasó en la carrera, nunca. Nunca. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo, todo cuando pequeños vimos sangre. Ok. Nuestra propia sangre o de un amiguito. Ok. En el colegio siempre. Sí. Y, por ejemplo, a mí nunca me dio, nunca me dio miedo ni nada. Ni más, nada. La sangre, normal. Nunca tuve ese problema. Ok, pero yo lo que siento es que puede ser que en algún punto tú la tengas y puede ser normal, sin embargo, es algo que se supera. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente. Yo también, tiene que ver mucho con eso, con la persona afectada, tanto emocionalmente contigo, ¿entiendes? Que tú veas de esa manera y tú te preocupes más de lo que tú deberías. Ah, bien. Ya esas son otras cosas. Ya esas son otras cosas. Pero yo, en mi opinión personal, considero que si usted le tiene miedo, fobia a la sangre y no trabaja en ello, porque si trabaja en ello está bien, y no trabaja en ello, yo no creo que pueda estudiar medicina. Bueno, es difícil. Léjennos en la caja de comentarios qué usted opina sobre esto. La siguiente, vamos a ver. ¿Qué hay del miedo a la sangre? Ya lo hablamos, pero ¿qué hay del miedo a ver muertos, ver personas fallecidas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntame de eso. Bueno, amigo... ¿Cuándo fue la primera vez que tú viste muerto? ¿Un cadáver? No, mi primera vez que yo vi un cadáver de verdad fue en la morgue, en la universidad. ¿En la New World? En la universidad. Obviamente ya estaban disecados y era como menos realista. Ok. Vamos a llamarlo así. Pero ya cuando yo comencé a hacer el internado rotatorio, cuando empecé a hacer el internado rotatorio, muchas, varias ocasiones, yo dando RCP, fallecieron personas. Ok. ¿Entiendes? Y yo puedo sonar seco, pero en mí no causó ninguna... Se murió ya. Se murió ya. Ok, ok. O sea, suena rudo, pero no tengo como ese afecto. No... Estoy fuera de ahí, estoy... No, no, no. Me pone problema. En cuanto a mi experiencia, la primera vez que yo vi un cadáver fue en la morgue, en la morgue también de mi universidad. Y mi historia fue un poco bizarra. ¿Por qué? Porque yo entré a la morgue, tú sabes que antes de uno de la anatomía, uno siempre quiere decir que entra a la morgue. Entonces yo entré a la morgue y la morgue estaba sola. En nuestra universidad, tú sabes que son algunos pisos para abajo, creo que son tres, si no me equivoco. Tres sótanos. Entonces yo llego, el primer piso, no veo ningún muerto. Y yo aquí, ¿dónde? ¿Qué tan? Bajo el segundo piso, tampoco veo. Y en el tercer piso, veo un cadáver con un suero opuesto que era poniéndole formol. Como con un suero opuesto y a mí eso me dio miedo, eso me dio un terror ahí. No, pero si hago ese pasado lo mismo, yo digo... Yo estaba solo. Imagínate esa imagen ahí, todo blanco y tú ves ese cadáver, ese muerto abiertico poniéndose un dolor ahí. Y yo, mierda. No, así, sí, así. Esa experiencia de tu vida está fuerte. Dale con la otra, ¿qué más tenemos por ahí? Dale con la otra. Otra cosa que tenemos que saber es sobre el servicio. Por ejemplo, ¿te gusta en sí ayudar a las personas? Ah, ok. Desde pequeño, ¿tú has tenido ese hábito desde pequeño? Algo que nazca en ti, querer ayudar a los demás. Ok, te voy a dar mi opinión primero. Bien, yo creo que eso es algo que te hará un gran médico, definitivamente. Pero no es una limitante, porque la medicina tiene demasiadas áreas. Por ejemplo, si tú eres forense, ya tú solamente bregas con cadáveres y es un área de la medicina. Si tú eres patólogo, solamente ves muestras. Si eres imaginólogo, solamente ves imágenes, no en todas las áreas de la medicina. Tú necesitas como que tener ese contacto con el paciente, tratar bien el paciente. Hay gente que no le gusta bregar con los pacientes. Yo conozco médicos que odian tener que hablar y bregar con un paciente. Porque tú sabes que muchos pacientes son complicados. No, exactamente. No, está bien, viste en el clavo diciendo eso. Pero tú sabes que antes de llegar a esas especialidades, se bregó mucho con gente al principio, ¿entiendes? Sí. Entonces yo creo que si tú no tienes ese don de servicio, se te va a hacer más difícil el trabajo. No es que, claro que puede ser médico. Pero se te va a hacer un poquito más complicado que a otros que tal vez sí le guste el servicio. Aunque, te voy a decir algo, eso es peligroso. O sea, en medicina, por lo menos en nuestro país, a ti no te hacen pruebas de a ver si tú tienes algún trastorno psicológico. Hace poco yo vi una enfermera que era asesina en Suiza, por ahí. Y que mató no sé cuánta gente. O sea, hay que ver. Si no te gusta hablar con persona, hay que ver. Exactamente. Entonces yo he usado varios casos también de que han matado pacientes y mismo gente de salud. Eso pasa. Vamos con la otra pregunta que como que la leí y en verdad como que no la entendí. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? En el colegio, eras... ¿Qué tipo de estudiantes eras en el colegio? Por ejemplo, muchos dicen que lo que son aplicaditos, lo que se sienta galante, esos son los futuros médicos del país. ¿Qué tú opinas de eso y qué tipo de estudiantes eras tú en el colegio? No, mira. Para mí la vida del colegio es totalmente diferente a la vida de la universidad. Para todo el mundo. Creo que si una persona es muy buena en el colegio, tienen tendencia, sí, a seguir siendo muy buena en la universidad. Sin embargo, he visto que a muchas personas no les pasa así. Yo, hasta octavo, yo fui uno de los poderes estudiantes. En el bachiller sí fui muy destacado, olimpiado, no sé qué. Pero en la universidad no siento que el colegio como que te defina lo que tú vas a hacer en la universidad. Yo creo que es así. Ok. Entonces ya fue en el bachiller, ya fue que tú te pusiste más aplicadito. Más aplicadito, sí. Yo era el, yo era el, yo llegaba al colegio. El que peleaba, el peleaba. No, yo era el buen muchacho, pero que siempre charlatán. Tú me entiendes, charlatacito. Yo no me sentaba de que atrás, me sentaba en el medio. Era el charlatán, era el que estaba en el medio de lo todo. Hacía su tareita, no era el más responsable. Pero siempre, nunca me dejé materias, siempre traía mis materias, mis tareas. Pero no era de que el más aplicado. Había muchos más, había, por ejemplo, una de las más aplicadas es una mercadura hoy en día. Ok. Y era la sobresaliente, tú me entiendes, pero... Y en la universidad, ¿cómo tú fuiste? En la universidad yo era el que nunca faltaba. Pues ahí me sentaba atrás. La universidad yo sí me sentaba atrás, era... Pero siempre estudiaba, hacían mis cosas, pero siempre, sí, nunca fui de estos intensos. Ok. Que se volvían locos. Yo sí iba para fiestas, yo sí disfrutaba y tenía mi vida socialmente estudiaba. No, porque, mira, ahora que tú mencionas eso, primero, los que fueron compañeros de Freyden, que comenten cómo era Freyden, le escriban en los comentarios. Y lo segundo, es que con eso relaciona las fiestas, mucha gente piensa, de que, ah, no, que yo soy de medicina, yo no puedo decir lo que... Para mí, para mí, lo que más fiestean de toda la universidad son los de medicina. Porque como hacen más amigos, dura más tiempo la carrera, definitivamente hay que hacer tiempo de ocio, hay que compartir, hay que salir y recrearse, eso es como obligado. De las carreras que mejores hacen amigos, yo considero que la medicina tiene que estar en el top. O sea, pasar más tiempo juntos, porque tú te la pases de la mañana hasta qué hora de la universidad. Hasta la noche, y que después viene un internado que tú duermes junto con tu compañero, viene una residencia que tú duermes todo con tu compañero, todo. Así que, definitivamente. Y por eso nos cuidamos mucho entre nosotros también. Sí, eso sí. Mira, aquí hay otra pregunta que dice, te debe encantar trabajar en equipo para ser buen médico. Sí, definitivamente. Esa es la individualidad en medicina que no funciona. Inclusive, se te hace el camino más fácil poder terminar medicina con amigos. Sí, sí, sí. Y aunque hay mucha gente que no, hay mucha gente que dice que si hay que ser grupo, yo hago mi cosa yo. Hace su tesis sola. Hace, hay gente que hace su tesis sola. Para no pregar con nada. Sí, que es para mí una estupidez, porque por ejemplo, bueno, hay gente que no tiene, que tiene capacidad económica para hacerla como ellos quieran también. Pero si tú juntas a tres personas, como regularmente se hace, aunque sea para que te ayuden monetariamente con todo, es mejor hacerla de tres. Exactamente. Ahora, hay gente que por no decir, ellos están en mi tesis, no lo ponen. Es así, no es así. No, yo considero que sí es bueno el compañerismo. Es decir, es muy necesario. Es muy necesario. Para sobrevivir. Y te va a hacer muy, muy buen médico en comparación al que no tenga compañerismo. Exactamente. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver. Es para hacer una duda. Es para hacer una pregunta. Ah, mira, la confidencialidad es una de tus virtudes o debe ser una de tus virtudes para ser médico. La confidencialidad. Ajá, la confidencialidad. Considero que sí, hay que ser una, porque al fin y al cabo tú vas a tratar con pacientes que van a tener una equisituación. Tú tienes que saber limitarte entre tu paciente y tú y no andar divulgando. El paciente tiene que sentirse cómodo contigo. Y todo eso se viene demostrando desde tu juventud. Ser una persona confidencial totalmente. No, pero yo totalmente de acuerdo. El médico, al médico que no le tienen confianza, se le va a complicar todo. Porque hasta cuando llega un paciente y entiende que no te tiene confianza, hay datos importantes que no te lo dan. Como que sufren de algunas enfermedades, o enfermedades de transmisión sexual, o cualquier tipo de cosas que sea un tabú en la sociedad, se te complica sacar esa información definitivamente, si eres médico, debes tener ese respeto de la confidencialidad del paciente. Exactamente, que el paciente se sienta libre a hablar contigo. Porque una cosa que él te diga, puede tomar el diagnóstico, puede darle un giro a tu diagnóstico. Claro. Porque él te diga que te lo esté ocultando. Claro. Y no poner cara cuando él te diga algo. Si no, totalmente tranquilo. Que pasa mucho, que por ejemplo, esto pasa mucho en el ambiente de las residencias médicas, que el residente inferior o el interno esté evaluando el paciente y le pregunto, ah, de qué usted sufre, de qué usted bebe, de qué sí o qué, y quizás no le dicen nada. Y cuando va el superior, y de una vez como que, ¿tú tomas medicamento? Sí. Y se lo dice hasta la dosis y todo. Eso pasa mucho. Eso me ha pasado, sí, es un clásico. Bueno, mi gente, en conclusión, si tú de verdad quieres estudiar medicina, lo único que puede limitarte eres tú mismo. Sí. ¿Entiendes? Yo considero que si de verdad te apasiona, no importa cuánto tiempo se demore, hay que pelear por lo que uno quiere. Y si de verdad tu sueño es ponerte esa bata blanca y atender pacientes, siente que eso es lo que te va a llenar a ti como persona, hazlo. Es mi mejor consejo. Otra cosa quiero decir, si estás estudiando medicina, porque por lo económico, déjame decirte que si eres dominicano, cambia de carrera, porque no hay forma. Ey, ey, esa se va a quedar para el otro video. Está bien. Está bien. Mérimo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Freiner, la medicina para nosotros, todos los médicos, a pesar de todos los problemas que tuvimos para llegar a convertirnos en médicos, realmente es un camino hermoso. Así que nada, espero que nuestro video les haya servido de algo. Escríbanos si les gustó el video, sobre qué quieren que hagamos otro video, si les gustó esta temática. Y nada, ¿algo más para repetir el video? Nada, esperamos que les hayamos respondido todas sus preguntas. Si tienen más preguntas, déjenlo en los comentarios y después haremos una segunda parte de cosas que les interesaría saber antes de empezar esta carrera, esta hermosa y larga carrera. Esto fue Doctorando TV.